Tuve la suerte de acompañar también a nuestros candidatos a senador y diputado nacional y recorrer algunos puntos de la provincia, ¿no? Y sobre todo en lugares donde de nuestro Jujuy, del interior de nuestra provincia, pero del interior muy profundo, ¿no? Estuvimos en Cusicusi, en Laguna de Farallón, que son lugares complicados para llegar, pero bueno, es lindo que un candidato llegue y hable con todos. Queremos agradecer a toda la gente de Jujuy que realmente nos acompañó y que puso toda la fuerza y el empeño de esta campaña, ¿no? En la PASO llegó a un 78% aproximadamente el flujo de votantes, ¿se espera un poquito más ahora? Sí, sí, se espera un poquito más. Yo creo que vamos a llegar fácilmente a un 90%, 89%. Esto es así, digamos, quizás las PASO hay un poquito menos de porcentaje, pero en una elección general la gente concurre masivamente a elegir sus autoridades, ¿no?